Mi nombre es Fado Alamnani, vengo de la empresa Hermosos y Malditos, de un restaurante donde hacemos coctelería y he elegido la ginebra Ribes Especial porque es una ginebra que es tradicional donde conservan la producción artesanal, donde se aprecia sobre todo que es una ginebra que se está elaborando desde el 1880. Para preparar mi Spanish Gin Tonic he elegido Ribes Tridestilada, la Ribes Edición Especial. Le he preparado un cordial de naranja y pomelo para poder potenciar sobre todo los matices a naranja que tiene, el flor de azahar y le pondremos un twist de pomelo para que se noten los aceites esenciales y podamos apreciar ese sabor que tiene tan aterciopelado y a la vez suave, que podemos apreciar sobre todos los matices que tiene. Notaremos también la canela que tiene, el cardamomo y algunos ligeros toques de almendra que son los que nos dejan el toque amargo al final. A continuación enfriamos la copa para que la ginebra no se nos diluya y podamos apreciar mejor el sabor y los matices que tiene. Ponemos 5 centilitros de Ribes, selección especial. A continuación le ponemos un centilitro de el cordial casero que hemos preparado con naranja y pomelo. Y para terminar le pondremos la tónica. Para darle un toque diferente y que podemos apreciar sobre todos los matices de naranja le pondremos unas gotitas de flor de azahar. Y nuestro twist de pomelo. Aquí lo tienen, que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!